y regresamos aquí ahora una pelea de cinders, tenemos a Raúl Puente como el contrincante Sebastián Rivas Plata está a mi costado va a ser el punto de vista que vamos a tener está en este momento iniciando su partida tiene a su chesspin de la suerte por el otro lado lo tenemos a Raúl que tiene una consola decorada con su Charmander sí, debe tener infrarrojo ¿no está ahí? ah, en este casi se lo pusieron en infrarrojo listo, ya se encontraron efectivamente combate doble estamos iniciando aquí con lo que es la ronda 3 en este caso tenemos una pelea de seniors Raúl Puente y Sebastián Rivas Plata ambos tienen el puntaje de 2-0 uno de ellos tenemos otro jugador con 2-0 que en este caso fue emparejado con Jimena Álvarez que tiene 1-1 así es que después de esta ronda solamente quedarían teóricamente dos invictos o podría quedar solamente uno bien, ahí tenemos justamente vemos a Sebastián versus Raúl vemos el equipo de Raúl en este caso en este caso es Whimsicott Kangashan Talonflame Kyogre Graudon y Sisor no llego a ver bien bueno no llego a ver bien no, no, tranquilo no te preocupes no llego a alcanzar a ver bien el equipo de de Sebastián pero no pasa nada ya lo vamos a ver en el campo así es que ambos ya han empezado bueno a escribir las cosas han visto de sus oponentes parece todavía Raúl no, sí Raúl parece ya haber terminado sus elecciones estamos esperando que Sebastián en este caso las termine bien, ahí está el clásico gesto de deportividad el apretón de manos y vamos ahí a la primera pelea vamos a ver qué cosa ha decidido llevar cada uno al campo en esta ocasión tenemos que Raúl empieza con Whimsicott Kangashan una estrategia que vimos en el regional que fue bastante efectiva sobre todo Whimsicott como apagó por completo a Cernas y bueno del otro lado tenemos a Kangashan con Gengar lo más probable es que los Kangashan sean los megas sin embargo podría ser una sorpresa y que sea Gengar la mega evolución vamos a ver qué ocurre ya tenemos a Sebastián que ha tomado su decisión estamos hablando que Raúl termine de hacer las suyas se va a Kangashan y entra Kyogre atrayendo la lluvia torrencial seguro efectivamente la lluvia torrencial vemos esa animación clásica de Kyogre ahí tenemos la lluvia torrencial y efectivamente Kangashan mega ya firmalo porfa tenemos Kangashan de mega evoluciona y se protege y tenemos el Swagger por parte se golpeará si se golpea en este caso no va a pegar no me sientes no viste su ponente infinito o sea se lo podemos dar carame vemos como desaparece en este caso la lluvia torrencial y tenemos ahora que llega el verano de nuevo vamos a ver si esta vez si Gengar puede golpear o va a quedar confuso de nuevo ahí viene la mofa por parte de de Wimsicott calculando probablemente y efectivamente no puede usar en este caso deshabilitar el rayo hielo adivinando en este caso que va a salir Groudon le hace bastante daño más o menos la mitad de daño para ver si un simple rayo hielo significa que este es un Kyogre que esta bastante bien entrenado en Special Attack vemos como llega el viento a fin por parte de Wimsicott Gengar está confuso se sigue golpeando no puede actuar Gengar simplemente está apagado Gengar viene el estallido y bueno con eso termina Gengar su participación y el rayo hielo que debería ser suficiente ahora para matar a Groudon a menos que le toque un rol bajo de daño no es suficiente Groudon ha sido debilitado ya tenemos un Pokémon por lado que ha sido debilitado se va en efecto el sol sin embargo no regresa la lluvia de Kyogre vamos a ver con que responde cada uno Raul saca a su propio Kyogre eso quiere decir que la lluvia regresa y lo tenemos por otro a Cernet pareciera ser que tiene una relativa ventaja Sebastián sobre su sobre su oponente ya que tiene dos tanques de especial de un lado versus un tanque especial y uno que no lo es realmente tanto pero vamos a ver que es lo que ocurre aquí bien Cernet ya tomó sus decisiones Sebastián estamos esperando que Raul tome las suyas atacarán con rayos será un doble rayo hacia alguno de los lados un doble trueno perdón efectivamente va uno de los truenos contra Kyogre vamos a ver si el hecho de que no es súper eficaz efectivamente lo llega a paralizar vamos a ver si es que llega a tener el efecto esperado va el brillo no es suficiente Wimsycott aguanta con las justas viene el rayo sin embargo falta otro Kyogre debería hacer más daño puesto que es hasta acá especial no no y doble paralizada paralizada de un lado y paralizado del otro este es realmente un Haxfest pero dado el daño que tienen ambos Pokémon dada la diferencia de velocidad lo más probable es que Cernes ataque primero lo cual despejaría el campo para Sebastián vamos a ver Raúl que es lo que decide hacer si se queda si ataca no Kyogre ha evitado el brillo mágico debería ser suficiente para llevarse a ambos Pokémon no creo realmente que no no lo lleguen a debilitar efectivamente con eso Sebastián ha debilitado ya tres Pokémon de parte de Raúl Raúl sin embargo nada está dicho tiene la tiene complicada pero realmente depende de cuál se le dé un Pokémon si es un Pokémon rápido bueno ya vimos cierto que era Kangaskhan que había sido retirado al comienzo un buen fake out un buen ataque un buen hacks de esa paralizada podría ser y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Es un minuto. Es bastante bulky. Gracias por ver el video. Y... No tiene como... Y... 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 Ya prácticamente Sebastián tiene este juego en la bolsa Ya que después de haber elevado dos veces Special Attack, Special Defense y velocidad Es un poco difícil que pueda hacer algo Ni aún con el viento a fin Bien, Sebastián rápidamente hace sus decisiones Él ya sabe a qué va Vamos, Raúl sigue pensando todavía De nuevo intentó la protección Le funcionó la doble protección en este caso Kiore también hace la protección Está haciendo un Stalling Se acabó el viento a fin en este caso No sé realmente qué es lo que está esperando Ya que era su viento a fin Ahí va la Fuerza Lunar hacia Graudon Bueno, ok No lo llega a matar El estallido de Graudon No creo que sea suficiente para matar a C No, no hace realmente nada No hace realmente mucho daño El Rayo Hielo Tampoco va a hacer mucho daño Justamente por el Special Defense Que llegó a subir Cernias Con eso va un golpe Y bien, ya son dos Pokémon contra uno Pero más que Graudon Sea un buen Pokémon Tiene poca posibilidad de poder Contra el equipo rival Dado las cosas que tiene Bien, va el golpe bajo Probablemente le baja algo en mitad de vida Entre los dos golpes Efectivamente algo en mitad de vida Fuerza Lunar seguramente Efectivamente Fuerza Lunar Con todos los stats que le ha subido Debería ser más que suficiente Y efectivamente suficiente Y con eso Sebastián se lleva el primer encuentro Con eso, perdón Sebastián se lleva el segundo encuentro Y pasa como uno de los invictos La segunda pelea de Ernesto Zerpo Contra Jimena Álvarez Aún se está desarrollando No sabemos si es que es el único invicto Por ahora Pero Eso fue todo por ahora Y bueno Nos veremos en una siguiente ronda Muchísimas gracias Hasta luego